Agradecemos la presencia del padre Víctor Cabrera, vicario del Cantón Girón, a quien hemos invitado en esta primera entrega informativa del 2015 para que nos comente sobre aspectos obviamente vinculantes a la labor que cumple dentro del Cantón Girón. Padre, bienvenido, gracias por asistir a esta entrevista. En primer lugar, que nos comente cómo vivió la comunidad gironense las festividades pasadas de Navidad y de recimiento de este nuevo año. Muchas gracias, don Eloy. Y ante todo, permítame expresar un saludo muy cordial a toda la teleaudiencia de Girón TV, aquí para Girón, como también para nuestros hermanos en el exterior a través de www.echiraz.net. Y respondiendo a la pregunta, ha sido realmente un acontecimiento muy especial y algo nuevo que hemos podido realizar en Girón. Y ya desde los preparativos, este año nos trazamos en ver cómo se abre camino reuniendo a los barrios. Entonces, fue la primera acción donde convocamos a los representantes para preparar la novena de Navidad. Y dijimos, bueno, hemos hecho los otros años solo la misa en el barrio. Hagamos este año la novena. Si es que la gente no responde, no importa, dos, tres familias, hagamos. Y la sorpresa fue sumamente grande porque acompañé a algunos barrios durante el desarrollo de la novena. Y había 50, 60, y un barrio, estaban como unas 200 personas entusiasmados de prepararse con la novena. Y decíamos, bueno, es un aporte importantísimo porque la novena tenía una connotación de evaluar también el plan pastoral. Porque este año la diosa está evaluando el plan pastoral y quería también el aporte de todos los cristianos de la arquidiócesis para que respondiendo a unas preguntas veamos cómo aportamos también. En ese sentido, los barrios, las comunidades, ha sido un éxito. Y a los días propios mismos de la Navidad, el fervor de siempre, el amor al Hijo de Dios, verle tan cerca, llevando en los brazos a las niñas, a las madres, ver al Hijo de Dios llevando en sus brazos junto al corazón, como que lo hacían parte de la vida. O sea, me pareció algo nuevo este año porque no había descubierto, sí, parece que lo llevaban, pero el sentirle tan cerca, es decir, que vaya escuchando el palpitar del corazón, como que le daba vida. Y eso me ha llamado de entusiasmo, sobre todo para la vivencia misma de la fe, del fortalecimiento del equipo pastoral que trabajamos aquí en la vicaría. Realmente ha sido un acontecimiento muy importante y cada vez voy descubriendo que Girón me sigue formando, me sigue siendo fuente de inspiración para esta carrera que estoy cumpliendo aquí en el servicio al pueblo de Dios. Padre, este año, o el año pasado, mejor dicho, durante la Navidad, también hemos podido observar que se han incrementado las tradicionales pasadas del niño. Ya desde muy temprano se dieron, cosa que años anteriores veíamos, muchas personas decíamos que como que las pasadas del niño ya no se dan como años anteriores. Si nuestro pueblo vuelve a las raíces, a los orígenes, y eso hay una anécdota importante, es decir, cuando uno va en el camino y no sabe a dónde va, tiene que volver la mirada para ver de dónde viene. Y si nuestros antepasados los celebraban mucho más antes, entra el fervor preparatorio de empezar a vivir. Como este año ha habido algunas familias, decían, por Navidad nos hemos juntado, cosa que no ha acontecido en otros años. Muchas familias decían, lo primero, vamos a darle gracias a Dios. En este templo nos criamos, en este templo conocimos a Dios y hemos estado muy lejos, pero venimos y queremos primero darle gracias a Dios, queremos acercarnos a Él y hacer la pasada y por favor celebre la Eucaristía. Queremos vivir realmente este misterio que nos enseñaron los padres. Este año de verdad se ha incrementado mucho más el fervor y la fe hacia el Hijo de Dios. El año nuevo, padre, ¿cómo lo recibió? ¿Cómo ve usted que ha recibido la comunidad gironense? Con alegría, con entusiasmo, claro, sobre todo con las predicciones también económicas a nivel nacional, donde el presidente también nos ha dicho, tengan esperanza, sí, pero siendo realistas, dice, será un año bastante crítico. Pero nuestro pueblo sabe que la confianza en el Creador, la confianza en Dios, en el misterio divino, Él no nos desampara, con fervor, con esperanza. Y yo he visto este primero de enero, sobre todo la misa de once, muy similar como la Eucaristía de Corpus en la octava. Había muchísima gente de pie que estaba en los pasillos, todo. Fue una cuestión impresionante. Y el acercamiento a la Sagrada Comunión, de verdad fue sumamente importante. Una participación masiva, porque querían empezar el año nuevo caminando con Dios, lleno de Dios, y ahí se ha cumplido las demás expectativas y actividades que se tienen que desarrollar en los distintos campos de la vida. Bien, padre, ahora, usted aquí en el Cantón Girón preside el comité de apoyo del Comité Achiras de Corazón, que se fundó y está radicado en Nueva York. Y esta agrupación, este año nuevamente han hecho la entrega de obsequios de presentes a personas que mayormente lo necesitan. ¿Se cumplió esta actividad, padre? Sí, de verdad, este año salimos también con el Comité de Apoyo de Girón para que vayamos visitando las casas y encontrando sobre todo cuadros tremendamente dolorosos que podemos decir. Y cuánto, decíamos, ojalá la Casa del Centro Integral que ya se inauguró en el mes de octubre que pudiera acoger a estos hermanos, o sea, me ha dolido tanto ver personas ciegas, solas, abandonadas, que realmente nos hace sentir la necesidad de que alguien más se preocupe. Y ahí sí, gracias a Dios y gracias a la generosidad de nuestros hermanos Achiras de Corazón de Nueva York que cada año dan una alegría, dan una sonrisa, dan vida, dan esperanza a estos hermanos que con ansias esperan la oportunidad de que alguien se acuerde. Muchos de ellos abandonados donde ya ni la familia ni los hijos le dan la importancia, pero sí, hermanos de corazón, que nunca se olvidan de sus paisanos, de sus hermanos, y sobre todo de los que más necesitan. Hemos acompañado en la medida de lo posible para que visitemos, se pueda compartir y dejar sobre todo lo que va en el cartón, que es el corazón de estos hermanos que dicen aquí está parte de mi vida, entregando a estos hermanos necesitados. Padre, es importante el número, al parecer elevado, 100, pero sin embargo cuando las personas que realizan la entrega de estos obsequios se desenvuelven en el campo, se ve que la necesidad es mucho mayor. Sí, muchísimos más, porque hay personas que dicen, mire las condiciones que estoy viviendo, y uno constatando, de verdad se da cuenta, que hay vacíos enormes, casas con pequeños techitos, pero vacías. Solamente con la persona ahí, quizás viviendo en una agonía terrible, esperando muchos, diciendo la hora de la muerte, ¿cuándo me llega? O sea, sin dignidad, sin atención, olvidado de todo. Entonces, ahí con los compañeros de Achira decíamos, ojalá algún día el sueño de la Casa del Adulto Mayor se convierta en un lugar de acogida donde se convierte el centro también de sensibilización de todos los jironenses, porque si ahí están reunidos, me parece que ahí todos tendríamos que volcar nuestra mirada y abrir nuestros corazones para que los podamos ayudar en todo lo que sea posible. Hay muchas personas olvidadas. Sí, bastantes olvidadas. Eso hemos constatado con dolor y a veces impotentes también de poder dar una respuesta como quisiéramos. Bueno, esperemos que en algún momento estas situaciones cambien. Padre, ahora como iglesia, usted como el representante aquí en el Cantón Girón, ¿cuáles son las proyecciones para este año 2015? Bueno, este año de verdad nos habíamos reunido en la Asamblea Pastoral de Girón, todos los agentes, servidores de la iglesia y la comunidad y habíamos proyectado algunas cuestiones que lo veían prioritario. Primero, organizar la agenda pastoral del de enero hasta el mes de diciembre y eso lo hemos logrado el día 3 del de enero y en la cual surgieron también las necesidades y uno de los campos que exige bastante la comunidad son sobre todo la formación porque han descubierto que celebramos pero de pronto no conocemos el contenido, el fondo, el porqué, la razón y a dónde me lleva el compromiso. ¿Qué hago entonces? Han dicho, lo que hagamos, denos formación, aclárenos. Inclusive ya empezamos el año pasado a abrir camino proyectamos con la explicación de todo el tema de la Eucaristía de la entrada hasta la salida y al terminar decíamos, bien, propónganos temas que pudiéramos ir preparando para los otros años desarrollar en talleres y entonces nos entregaron una lista con 25 temas porque de verdad nos hemos dado cuenta que la formación se ha quedado muy reducida formación a los catequistas formación a síndicos formación a animadores formación a monaguillos de los grupos juveniles que son pocos pero el resto de la gente, el pueblo de Dios ¿Quién les forma? ¿Quién les da importancia? Entonces hemos dicho este año ya vamos a continuar con lo que el año pasado iniciamos vamos a abrir la formación a toda la gente niños, jóvenes, adultos, abuelitos, para todo el año pasado fue una experiencia buenísima porque habíamos ido programando ya cuando termina la jornada o ese día adelantaban, por ejemplo cuatro de la tarde, cinco de la tarde nos juntábamos y desarrollábamos los talleres y la gente, diez de la noche entusiasmadísimos participando, trabajando, aportando una riqueza impresionante entonces la proyección que tenemos es la formación en los distintos campos este año tenemos quizás en tres momentos una formación para los catequistas exclusivamente que trabajan con los niños y los jóvenes otra formación para la gente pastoral síndico, animadores de pronto también servidores de la comunidad ministros y una tercera área la formación sociopolítica o sea, inclusive ver si nos lanzamos también para tener formación con los comités de agua con los comités promejoras con los clubes deportivos o sea, bueno ir poniendo también el tinte cristiano desde el evangelio como puede ayudarles a ser mejores la intención y el interés es el de que seamos mejores en el campo donde estemos pero que hagamos con entrega con amor con pasión las cosas que realicemos ese es el propósito es el propósito para este año que tenemos también bien padre algo más que acotar antes de concluir con este diálogo bien, yo quisiera había encontrado un mensaje sobre el tema de la paz porque cada primero de enero el papa da un mensaje de paz al mundo y quería compartir lo que el papa Juan Pablo II también en algún momento escribió para el mundo un pequeño mensaje un extracto que hoy día quiero compartir con usted adelante padre y el papa nos dice una plegaria por la paz y al creador de la naturaleza del hombre de la verdad de la belleza suplico escucha mi voz pues es la voz de las víctimas de tantas guerras y de la violencia entre individuos y entre naciones escucha mi voz pues es la voz de todos los niños que sufren y sufrirán cuando la gente pongan su fe en las armas y en la guerra y no en Dios escucha mi voz cuando te ruego que infundas en el corazón de todos los hombres la sabiduría de la paz la fuerza de la justicia y la alegría de la confraternidad escucha mi voz pues hablo por las multitudes de todos los países y de todos los periodos de la historia que no quieren la guerra y están preparados a caminar por sendas de paz escucha mi voz y concednos discernimiento y fortaleza para que podamos responder siempre al odio con amor a la injusticia con la dedicación total a la justicia a la necesidad compartiendo de lo propio a la guerra con la paz oh Dios escuche mi voz concede en todo el mundo tu eterna paz y quería decir también a nuestros gobernantes si queremos una auténtica paz tenemos que ser educadores para la paz también es una palabra que se ha manipulado bastantísimo porque la paz no es solamente la ausencia de guerras la paz no es la pasividad y quietud de los cementerios o la inmovilidad de los esclavos no después de reflexionar mucho he visto que la paz tiene que tener cuatro fuentes por lo menos primera ser fuente del amor si hay amor habrá paz la paz tiene que ser fuente de la verdad sin verdad no habrá paz la paz tiene que ser fuente también que proviene de la justicia y la paz tiene que ser también fruto de la libertad creo que con esos cuatro pilares fundamentales seremos plenamente feliz y para los cristianos será ya un anticipo y una antesala de la implantación del reino de Dios padre víctor queremos agradecerle por su presencia en esta entrevista y esperamos en este año poder continuar este medio como lo hemos seguido haciendo compartiendo con las personas que no pueden asistir a las homilías y que siempre reclaman por las misas de los días sábados a las siete de la noche si gracias por esa colaboración enorme realmente nuestros mayores sobre todo y enfermos son cuando vamos a la visita que ha pasado no han pasado la misa queremos celebrar queremos estar en nuestro templo ver al señor de girón y aquí en la cama no podemos verla y a veces toca decirle mire en la cama es como una camilla y en toda camilla en toda mesa existe también un altar y en un altar necesitamos una víctima porque en el altar la víctima es Cristo y en este altar de la cama que está sufriendo usted es la víctima que está ofreciendo su entrega su vida su dolor al creador y que eso le dé esperanza y que eso le dé vida y a veces quedan fortalecidos también bueno quería invitarle vamos a iniciar ya la formación también con los priostes de la fiesta y sacrificio al señor de girón y he convocado a la primera reunión a todas las autoridades de girón jefe político comisario policía director del hospital de los bomberos para el alcalde para que nos juntamos y veamos cuál es el rol que nos toca aportar en el desarrollo de la festividad de noviembre y esto sí ya estamos ya proyectándonos porque tenemos todo un periodo de formación iniciamos en enero y terminamos en septiembre pero la primera quisiéramos también que las autoridades digan mire este es mi rol y voy poniendo también lo que son las disposiciones que hay que cumplir las leyes que hay que poner en práctica entonces para que no nos coja de sorpresa y salga de verdad una fiesta bien coordinada porque el año pasado nos quedó medio sin sabor de pronto las primeras semanas la festividad se desarrolló en la casa del prioste y de pronto en una casa no hay las condiciones para acoger la concentración masiva entonces un poco mirar todo eso y ver qué podemos hacer para que realmente la fiesta sea un encuentro de la comunidad un encuentro sobre todo con la familia y un encuentro con Dios que es el motivo por el cual se desarrolla la fiesta nuevamente gracias padre Víctor por asistir a esta entrevista nosotros hacemos un espacio publicitario enseguida estamos con más informaciones en la próxima en la próxima